Explora los misterios de los ángeles más enigmáticos de la Biblia, los dos seres más misteriosos y su propósito divino. Únete a nosotros en este viaje para desentrañar los secretos del trono de Dios y comprender su grandiosidad. Descubre a Sofarín y Sofarnín, posiblemente los ángeles más extraños, asociados con las ruedas del trono divino según la visión de Ezequiel, capítulos 1 y 10. La Biblia revela imágenes asombrosas que nos ofrecen vislumbres del reino celestial. Los Sofarnín y presentan a Dios como rey, afirmando la ciudadanía de su reinado. En una visión, Ezequiel, exiliado por cinco años, es testigo de una aparición divina junto a un río en Chava, desencadenando su ministerio profético. Los Sofarnín y, descritos como querubines con cuatro rostros, humano, león, buey y águila, capturan la atención con sus características únicas. Identificados como querubines en Ezequiel 10, estas criaturas se presentan en la visión con una simbología rica. Las ruedas del trono, moviéndose en cualquier dirección, simbolizan el dominio absoluto de Dios sobre el cosmos. Estas ruedas, llenas de ojos, representan la omnisciencia divina, destacando la visión y conocimiento sobresalientes de Dios. La función de los Sofarnín y, va más allá de ser simples criaturas angelicales, sirven para mostrar la gloria de Dios y demostrar su autoridad suprema. Aunque algunos escritos apócrifos judíos los clasifican como una clase específica de ángeles, su esencia esencial es revelar la majestuosidad divina a Ezequiel y a los creyentes, ofreciendo una visión renovada del reinado de Dios. La historia de Balaam, donde el ángel del Señor interviene para prevenir su imprudencia, destaca la continua participación divina a través de ángeles en las Escrituras. Estas intervenciones revelan la importancia de reconocer la presencia de lo sobrenatural y la guía divina en nuestras vidas. En resumen, la exploración de estos misterios bíblicos nos invita a comprender la profundidad de la relación entre los Sofánini y el trono de Dios, destacando su papel en la revelación divina y la guía providencial a lo largo de la historia bíblica. A través de las visiones de Ezequiel, somos testigos de la extraordinaria naturaleza de estas criaturas, que van más allá de lo terrenal, brindando una perspectiva única del reino celestial. La majestuosidad y el simbolismo en estas narrativas nos llevan a reflexionar sobre la omnipotencia y omnisciencia de Dios, manifestadas a través de estas misteriosas criaturas angelicales. Los Sofánini, con sus cuatro rostros distintos, se erigen como mensajeros divinos que transmiten la presencia y el dominio de Dios sobre la creación. En la visión de Ezequiel, la descripción de las ruedas del trono, que pueden moverse en cualquier dirección sin volverse, simboliza la capacidad ilimitada de Dios para dirigir y guiar todos los aspectos de la existencia. La presencia de ojos en estas ruedas refuerza la idea de la omnisciencia divina, indicando que nada escapa a la percepción y conocimiento de Dios. La relación entre los Sofánini y el trono de Dios se presenta como una manifestación tangible de la soberanía divina. El hecho de que estas criaturas estén asociadas con el transporte del trono sugiere no sólo su papel como guardianes del trono celestial, sino también como agentes activos en la ejecución de la voluntad divina. Su presencia y movimiento están intrínsecamente vinculados al Espíritu de Dios, enfatizando la unidad simbólica de su misión. El relato de Balaam y el ángel del Señor añade otra capa de significado a la comprensión de los ángeles en la Biblia. La intervención divina para prevenir la imprudencia de Balaam destaca la capacidad de los ángeles de ejecutar juicio divino y transmitir mensajes directos de Dios a la humanidad. La experiencia de Balaam también subraya la importancia de reconocer y seguir la guía divina, incluso cuando no estamos conscientes de la presencia sobrenatural que nos rodea. En este contexto, la figura del ángel del Señor asume un papel central. Su aparición a Hagar y Balaam, así como su capacidad para comunicarse de manera directa y tangible, sugiere una manifestación física y personal de la presencia divina. A diferencia de meras impresiones espirituales, la interacción del ángel del Señor con los protagonistas de estas historias implica una comunicación genuina que influye en las decisiones y acciones de aquellos a quienes se les aparece. En conclusión, la profundización en la comprensión de los Sofanini y del ángel del Señor en las Escrituras revela capas adicionales de significado sobre la relación entre lo divino y lo humano. Estas criaturas misteriosas sirven como portadores de la gloria y autoridad de Dios, mientras que el ángel del Señor emerge como un mensajero divino tangible, capaz de intervenir en la vida de los humanos. A través de estas narrativas, la Biblia nos invita a reflexionar sobre la complejidad y la trascendencia de lo sobrenatural, proporcionando una ventana a la interacción divina en el mundo terrenal.